¡Gracias! 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 Para mí, para mí es un placer enfrentarme a dos maestros que merecen todo mi respeto. Porque sin ustedes, la nueva generación no seríamos nada. Pero todos, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Te quiero... te quiero pedir algo con todo respeto. Yo sé... yo sé... que aquí tienes un campeonato de maestros. Yo no lo estoy, pero creo que mi esfuerzo ya no lo diga para el mundo llegar a serlo. Y es por eso que te pido la oportunidad por ese cinturón en una lucha mágica. Unido, con mucho gusto, Lama, eres un granete, y por eso el infusco, muchos van a lograrles la oportunidad por mi campeonata del maestro, cuando guste y en donde quiera. Bueno, ya está puesto todo el mundo, pero que sea, tiene que defender toda la fuerza, que sea, 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 que sea que sea, 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 que Y yo creo que todos ustedes hagan esto, que dicen que el alumno puede superar el maestro y que no lo sabe uno de mis creadores y de los mejores profesores en mi carrera, el señor Skyler. Y entonces estoy escogiendo estos coches para pedirle la oportunidad con su papel de promedio NWA. Y yo, igual, en un mano a mano, lucho en la escena, porque quiero demostrarle que el alumno la aprendió demasiado bien. ¡Aquí está la prueba! ¡Aquí está la prueba! ¡Ustedes son! ¡Ustedes son nuestros niños! ¡Bres оп! ¡Djoons! ¡Aquí está la prueba! ¡Aquí está la prueba! ¡Ustedes son�ímos! ¡Bres guess, aquí está la prueba! ¡Aquí está la prueba! ¡Aquí está la prueba! ¡Cómo te digas que 줘leme pronto! ¡Fatias se cante! ¡¡Bres uns dos años!! ¡Y rubén! ¡Habgas! ¡Muy bien, suictos! ¡Aquí está! ¡Escuchamos los dos años sino se lakol empeño vamos a de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!